Sabía que regresarías ¿Por qué estabas tan seguro? Porque la pasábamos tan bien Y ellos también te extrañan ¿Puedo entrar? Tú sabes que sin mi las Reus no son iguales Falta mi sabor Sí, como te extrañé Volví para estar contigo Porque uno vuelve a donde fue feliz Volvió Piqueo Snacks Elaborados en Perú El mix ideal para compartir Y lo mejor es que ya están en tu tienda Con el mismo sabor y precio de siempre